Hoy presentamos Me querían robar Hoy estoy saliendo super tarde en comparación como siempre salgo pero me hice el cabello y me medio maquillé para ir más bonita a la universidad no es que haya mucho que que buscar pues porque estoy lleno de tipas pero uno nunca sabe pero si y llevo mis flashcards que hice ayer este examen es mío este si es y mi desayuno quieren ver lo que es se van a quedar así como pero lo siento salí tarde y lo único que tenía eran tweets uno es de peanut butter y otro es de caramel tweets yo no como chocolate por la cara o sea porque me suelen muchas espinillas y yo prefiero cuidarme la cara que comerme chocolate vanidad pero este me gusta de vez en cuando comerlos y ayer estaban tres por dos dólares entonces necesito estudiar así que vamos a agarrarlos y los agarré vamos a escuchar a chatén en el car room a ustedes no les gusta chatén a mí me encanta chatén déjame que abajo a quien le gusta chatén tanto como yo que sí que los los toquea por todos lados hay mucho acá donde está chatén será que hoy no monto un video voy a poner triste si no monto no 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 que voy a hacer si chatén hoy no creo que no bote vamos a botar chatén chatain que aquí está no solo monto este lo que quedó fuera del aire no estoy caminando porque mi papá mi papá me agrada mi hermano me viene a buscar ahorita porque vamos a comer en el mongolian restaurant ese es mi favorito creo que usted se le hice en un vlog yendo a ese restaurante en mi canal de belleza y así fue como empezaron estos vlogs o sea les gustó ese videovlog y dije ay deberías hacer todos los videos no se que y después alguien muy influyente en esta decisión que fue Jessica y dije que ay me encantaría ver un vlog todo y no se que que fue eso que fue eso oh my god o sea que salga un tipo así de la nada corriendo y todo así como que what the fuck me pegó un susto dije oh my god me asusté me va a robar pero no o sea fue así como que buscar algo en su carro y se volvió y yo shit que fue eso espero que mi papá haya llegado porque hace frío y yo solo tengo la chaqueta de susto y no termine de estudiar así que así que a llegar tengo que hay que terminar eso bueno bueno huevo como unas ya pero creo que son las mías puchis las quiero mucho nuevo mañana bye